De pronto, si es un disco que no está bien pesado, que no tiene de cuidado todos los detalles, es la carta de presentación de uno, y entonces van a ver cosas que no van a estar bien en vista, pero bien se nota cuando es un disco que fue trabajado, elaborado, que es un sacrificio, entonces, bueno, acompaña, digamos, a ese músico que tal vez la gente no lo puede conocer personalmente, pero lo escucha constantemente a través de sus canciones, de las melodías. Yo creo que un disco desnuda la mente y la persona que lo hace, en este caso del director que se propone hacer, porque hay varias formas de hacer un disco, por ejemplo, un cantor busca a un musicalizador, ahí ya no es una persona, es un compartir de un musicalizador para tal cantor, o un cantor busca a tal musicalizador. En el caso mío, no, acá yo me incursioné en hacer todo, como yo digo, presentarme a desnudo musicalmente con la gente. Si me aceptan, así me van a encontrar siempre, y si no me aceptan, también me van a encontrar así, porque está toda mi experiencia, todo lo que aprendí, y quizás lo que quiera aprender más todavía, porque la música, en lo que yo entiendo, es como la vida, no va a terminar nunca, siempre se aprende algo. De lo que ya no está, de lo que está, y lo que uno puede proponer. Y cómo ve toda esta evolución, que bueno, que está en tanto tiempo, a nivel musical, desde la época que tal vez usted escuchaba, los primeros chamamés, no sé cuántos años tendría, pero a esta parte, ¿en qué fue evolucionando? Bueno, acá el chamamés, sí, y la música del litoral es una cultura muy fuerte, empezando, es una cultura arraigada, y en tiempos remotos, que nunca, quizás vamos a saber de qué punto vino, estas cosas tan lindas que es la cultura la que vivimos. Y cuando yo comienzo a entender el chamamés, tendría más o menos entre 14 y 15 años. A entender, digo, porque me gustaba escuchar. Y eso sucedió en un marxime de la década de... Yo sé que eso es el año 43, y bueno, más o menos a la década final de la década del 60, yo entre 50, digo, a 60, yo empiezo a entender y a escuchar, a interpretar lo que escuchaba, no solamente escuchar por escuchar. Claro. Ya se me prendían a las palitas, desde muy adolescente, digamos, ¿no? Quería entender por qué se tocaba así, y por qué le gustaba a la gente tal tema, tal cosa. Y bueno, me fui, como era, arrimando a los sonidos de Cocomarola, de Montiel, de Don Tarragorroz, de Don Isaco Abismol, que son los cuatro... Los pilares. Los pilares que trajeron, quizás de los primeros años del 900, trajeron eso que ellos aprendieron, los niños escucharon, los niños, los empezaron, aparentemente, por lo que pude leer y hablar con ellos, tuve la suerte de haber compartido con los cuatro grandes, lindos momentos, y he conversado y preguntado sobre estos temas de este momento. Ellos trajeron también esencia que ellos escucharon para los chicos. Don Tránsito Cocomarola, del lado de Paraguay, en San Cosme. Don Ernesto Montiel, en Paso a lo Libre, del lado de Brasil, en la música más vivaz. Don Tarragorroz y Don Isaco, más en el corazón de Corrientes, con su cuatear, y alvear. Todo esto que digo, yo lo he conversado con ellos, tengo la suerte de conversar con ellos. Y bueno, entonces cada uno tuviera una esencia distinta, pero siempre centralizado en lo que es la música, el ritmo del chamamé. En el ritmo chamamé, que no se dice a veces, pero es una cuestión muy simple y linda. El chamamé tiene su compás para zapateo, su melodía para endulzar las letras, y la letra para acompañar a la melodía. O sea, tenemos un buen ritmo de baile, y tenemos buena melodía, corte melódico para hacer buenas letras. Porque el chamamé no es tan... En la escritura musical, en las partituras, el chamamé no está encuadrado en la teoría escrita, como el europeo trajeron a América, la forma de escribir la música. El chamamé se escribe, pero si uno escribe como se toca, los entendidos dicen que están mal escritos. Y yo tuve la suerte de escucharlo decir eso, yo leo y escribo música. Escuché a Raulito Barbosa que había un simbolso en Francia que iba a presentar la escritura de la escritura del chamamé, como se toca. No sé si lo presentó, porque después no lo escuché, pero era por esa motivación. Yo tengo muy en cuenta, yo en Buenos Aires una vez escribí para un músico, me dice, Martín me podía escribir la música y así yo le escribí. Y porque yo le escribí como él, como él tocaba, con la guitarra, y ese muchacho, ese músico le llevó a otro músico para ver si yo le escribí bien. Y le dijo que estaba todo mal escrito, porque el otro músico era de escuela. Para él tenía que ser justo todo, y el chamamé no es justo. El chamamé tiene cosas que como que ya no están en el aire, que solamente la mente y el gusto de la gente de acá, de nosotros, de la gente de acá, le encontramos la vuelta o está dentro de lo musical. Por eso lo ideal sería escribir cada uno su propia melodía, su propia canción, es el gusto de uno volcado en eso. Es muy difícil escribirle para otro. Y el otro que viene, el que viene de escuela, escribe como nosotros decimos, cuadrado. Claro. Y eso es lo que dijo Rodrigo Ramonza, que quería llevar escrito como se toca. Claro. Gracias.